A continuación en CineCanal, la presión de un trabajo lo obligó a tomar unas vacaciones al lado de su esposa, temiendo por su vida ante unos terroristas. El día final. Continúe con CineCanal. La noche del diablo. Muy pronto por CineCanal. En la carrera por obtener la tecnología más avanzada, se hace un escalofriante descubrimiento. Un tesoro escondido por más de dos mil años y que ahora es la llave del futuro. Pero entre mayores el descubrimiento, el peligro aumenta. Un lugar en donde la especie en extinción es el hombre. Congo. Estreno domingo 2 de febrero. Únicamente por CineCanal. Él es un policía solitario y cansado. Ella es un obsequio de la mafia. Robert De Niro y Yuma Thurman. Una historia de amor a buen precio. Perro bravo y gloto. Este martes por CineCanal. ¡Gracias! La historia de CineCanal. Sí. El señor de la vivienda. ¡Gracias! ¡ Beauty y la república! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.